Tal vez no quieras que esta melodía te susurra el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cubre mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca Mis ganas de verte, mi melancolía, no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame besarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil Desprenderme de tu corazón, no es tan simple desafiarte amor Y tenerte atada a algún motivo, ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurra el alma y te lleve al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provoca Mis ganas de verte, mi melancolía, no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame besarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme De tu corazón no es tan fácil desafiarte amor Y tenerte atada a algún motivo, ser la sombra No se me hace fácil olvidar, no se me hace fácil olvidar No se me hace fácil olvidar, no se me hace fácil olvidar Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme De tu corazón no es tan simple desafiarte amor Y tenerte atada a algún motivo, ser la sombra No se me hace fácil olvidar, no se me hace fácil olvidar Déjame besarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderme Regresar de tu corazón no es tan fácil desafiarte amor Y tenerte atada a algún motivo, ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire Agra a хороший la sombra ... ... ... 6 ... ... ... Gracias.